Las labores de ejecución del nuevo acueducto de Bayamo no se detienen. Actualmente se ejecutan conexiones en tres puntos de la zona norte de la ciudad. El trabajo consiste en paliar un poco la situación de agua en la zona de Siboné y darle valor de uso a más de 30 kilómetros de redes y unos 5 kilómetros de maestra de distribución que ya están ejecutados aquí en el acueducto de Bayamo. Y nada, se van a mejorar la situación del agua a más de 9.000 personas en la zona de Siboné y La Mosquera y Barrio Azul. Paralelamente a estos trabajos se elabora en la colocación de la maestra de distribución así como de acometidas y metrocontadores que posibilitarán un uso racional y eficiente del agua. Las presiones no van a ser las mejores pero sí se va a mejorar la situación del agua. Van a mejorar las presiones cuando se termine Barrio Azul que es la que le va a suministrar el agua a toda la parte norte de Bayamo con el nuevo acueducto. Que ya se está ejecutando el tanque de 5.000 metros cúbicos, ya la conductora de 6.30 está hasta ahí. La reparación y la ampliación de la planta potabilizadora de Santa Isabel ya comenzó. Es decir que ya en un periodo de tiempo no muy lejano se va a ver la mejora del agua en Bayamo completo. El proyecto de rehabilitación del acueducto de Bayamo es parte de las inversiones hidráulicas del país en aras de ofrecer un servicio de calidad al pueblo. Desde Gran Madiana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.